Música En Santa Marta, los 14 días del mes de marzo del año 2012, siendo las 5 de la tarde, en el Salón de Actos del Tribunal Superior se reunieron los honorables magistrados, cuya firma se registra en el final de la presente acta, el doctor Alberto Rodríguez Ackles, quien preside el Honorable Tribunal Superior, y la secretaria de la Corporación, doctora Yohana Brito Pinedo, con el objeto de dar posesión como gobernador del Departamento del Magdalena al doctor Luis Miguel Cote Javell, identificado con cédula de ciudadanía número 10-82-85-21-22 de Santa Marta, para el periodo constitucional 2012-2015, al cual, pese a que ya se le había dado como tal el 1 de enero del bursante año, como consta a folios 78 y 79 del presente libro, se hace necesario darle nueva posesión, toda vez que en sentencia de tutela de fecha 7 de febrero de 2011, radicado 2012-007, se dispuso dejar sin efecto su elección, y nombrar en calidad de encargado provisional gobernador para el Departamento del Magdalena, al igual que realizar nuevos escrutinios generales a nivel del Departamento, con exclusión de los votos depositados en el municipio de Zona Bananera. Frente a dicho proveído, el Consejo Nacional Electoral, expidió el acuerdo número 002 del 14 de marzo del 2012, declarando la elección del ciudadano Luis Miguel Cote Javell, identificado con cédula número 1082-85-21-22 de Santa Marta, y la credencial de fecha 14 de marzo del 2012. El señor Presidente juramentó al compareciente de la siguiente manera. Bueno, vamos a tomar el juramento, doctor. Doctor Luis Miguel Cote Javell, jura usted solemnemente cumplir bien y fielmente con la Constitución, la ley, además de las ordenanzas del departamento y funciones del cargo del gobernador de Magdalena, para el cual fue elegido legalmente y declarado en escrutinio por la autoridad correspondiente. Seguro. Si así lo hiciera, que las autoridades y el pueblo de Colombia lo preven, sino que aquellas y éste lo demanden. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bonita la cámara esa. Muchas gracias. 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 Gracias.